Se tiran de lindo y en realidad parecen unos fucking mapuriste Soy el profesor y doy la clase solo una vez aquí no se repite Echale una copa de Kodi a la rosa para que ya no se marchite La cara ya se me derrite, me río y sigo tomando del cacique Tu negrita quiere mi pipe y entre mis convives se bota Sin que se me agite se parte esta bique trazando nique con la coca Como dice Leon no tengo la culpa que luego te beso en la boca Yo le dije que soportara la nota igualito ella se volvió muy loca No soy de Caracas, soy de una selva donde ni siquiera llega la señal Te quitan cualquier tipo de celular, se te ven soñando en la municipal Y a los menores de 14 añitos le anda temblando el pulso pa' disparar Causas de la moda y de la venta sin recibir farmacia de los preveral Yes, no se juegue con estos carajitos Yeah, si no cumplen con todos los requisitos Young boys, hijos de la trampa ya esto no es un mito Excuse me, nos anda buscando por no hay un delito Quieren llevar la vida que llevo estos nenes no pueden por eso se mueren Intentan preparar el link y sin ya se ven Y dicen que tienen senda lenta en el mes Cociferan en grupitos donde piten Todos como semejante y hasta huelen a bonito Y creen que son bonitos Aquí sus grupis andan hablando mis peles Trampa de la buena Aunque tengo un mínimo sentido Yo no tengo la culpa de escribir a las 12 de la noche medio confundido Por esa vaina que me pone todo loco y me altera siempre a todos los sentidos No me conviene menos me ha convenido Pero igual me tratan todos los testigos de Jehová Me bendicen y los domingos me siento con ellos y hablo del chibujo Dicen que en la Biblia hay una profecía Que Big Soto con él se lanzaron dúo Y el de abajo terminará más abajo Pisoteado, humillado por este dúo Si querés saber más de la historia Esperá el siguiente capítulo que continúo Yeah, yeah Padre nuestro que estás en el cielo Dame putas larga vida y el dinero Solo tú sabes lo que realmente quiero El bien para mi mami, pa' lo mío feo Ya ni me lo creo Me doy un paseo y me río en su cara y to' feo Les hago script Todos locos, toda la noche alucinándola y haciendo script Me mira la mami de riojo, volteo, le lanzo un beso y un script Está pendiente de lo que hago y yo encima de toda su mami Estoy metido en el barrio pero con la mente por Miami Yeah, todos locos, toda la noche alucinándola y haciendo script Me mira la mami de riojo, volteo, le lanzo un beso y un script Están pendiente de lo que hago y yo encima de toda su mami Yeah Estoy metido en el barrio pero con la mente por Miami No voy, niga It's Venezuela, real trampa Pero vengo con vosotros, chau Never Try me, lego Viste, me sai No sigo de la trampa, mami Ahora me pela C'est lo que dice los hermanos Tu siempre dices lo mismo, pela Si mano Y hay clipper Es loca Es loca Es loca Es lo que dice los hermanos Si, si ¡Gracias!